Se ha alcanzado ya la cima en cuanto a fugas radiactivas, eso es lo que asegura el operador de la planta de Fukushima. Si se cumple la hoja de ruta, la cantidad final de contaminación liberada no será mucho mayor de la ya producida. El grupo nuclear francés Areva contribuirá a las labores de descontaminación con un sistema que consiste en inyectar productos químicos que permiten separar las sustancias radiactivas del agua. Si comenzamos a aplicar este sistema en un plazo relativamente rápido sería una primicia mundial, explicó su directora ejecutiva. En sus mejores hipótesis, TEPCO prevé un periodo de tres meses para devolver la refrigeración estable a los reactores dañados y de entre seis y nueve para apagar su combustible nuclear.